Cámara aprueba incluir definición del trastorno de espectro autista en ley de discapacidad. Comisión Investigadora por Fraude en Carabineros determinó negligencia inexcusable solo en la dirección de finanzas de la institución. Comisión de Agricultura conoce medidas sanitarias por brote de fiebre Q. Despachan a Sala, proyecto que amplía atribuciones del administrador provisional. Cámara de Diputados El texto aprobado por la Sala y que ahora pasa al Senado surgió con el fin de que niños, jóvenes y adultos con distintos tipos de trastorno autista no sean discriminados y puedan acceder a beneficios sociales. Para ello se modifica el artículo quinto de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, incorporando las deficiencias del neurodesarrollo, incluidas aquellas relativas al trastorno autista. El diputado de la UDI, Jaime Belolio, dijo que si bien se ve como una pequeña modificación, se trata de un gran avance. Reconocer el espectro autista dentro de la ley que define la discapacidad es una buena señal porque implica que vamos con esto, que se diagnostica, que se saca a relucir o se pone encima de la mesa. A continuación tiene que haber políticas específicas para tratar el espectro autista, que muchas veces ha estado medio oculto. Se presupone que los niños que son de espectro autista no necesitan una ayuda especial y es justo lo contrario. Por su parte, el diputado PPD, Miguel Ángel Alvarado, señaló que se trata de una modificación que permitirá mejorar la atención de este trastorno. Es ampliar la definición del artículo quinto de esta ley, donde se puedan acceder a esto por definición las alteraciones del desarrollo social. Y en esa categoría ingresan los chicos, sobre todo adultos, que están en el trastorno espectro autista. Creemos que esto es un pequeño paso, pero para darles también, vivenciarlo, mostrarlo, que existe esa realidad. Y mejorar también progresivamente lo que son los equipos de trabajo, lo que es también el mundo universitario, donde se enseñe este tipo de trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro del cual se incluyen restricciones sensoriales. Según la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, el autismo es una constelación de síntomas debido a una disfunción del sistema nervioso central con grados variables de intensidad, que se traduce en un trastorno profundo de la conducta con síntomas centrales que lo definen. Se trata de una disarmonía generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, independiente del potencial intelectual inicial. Y la Comisión Investigadora por el Fraude en Carabineros determinó negligencia inexcusable, solo en la Dirección de Finanzas de la Institución. La instancia evacuará su informe con conclusiones de mayoría y minoría, ya que no hubo acuerdo respecto a la responsabilidad política y administrativa de los generales directores, incluido el actual, Bruno Villalobos. Según determinó la instancia, a través de un voto de mayoría, el general director de la institución, Bruno Villalobos, no tiene responsabilidad directa en la acción que investiga el Ministerio Público y que dice relación con el fraude que superaría los 26.500 millones de pesos. El informe apunta a la responsabilidad principal en la figura del exdirector de Finanzas General en Retiro, Flavio Echeverría, omisión grave por parte de los subdirectores de la institución y falta de fiscalización por parte de la Inspectoría General. Según establece lo resuelto por la instancia, el fraude respondió a una falta de control que se prolongó por muchos años y que obliga a adoptar las medidas pertinentes para evitar que hechos de este tipo se repitan. Por ello, las responsabilidades recaen principalmente, según el informe, en el personal encargado del control de las finanzas y no en el general Villalobos, bajo cuya administración concluyeron las transferencias ilícitas. Los hechos de las transferencias del fraude se producen hasta el año 2015, en noviembre del 2015. Se paralizan eventualmente esas transferencias y por lo tanto los hechos acaecidos terminarían en el 2015, salvo lo que es la asociación ilícita. Y en ese sentido, creemos que la responsabilidad más bien surge por el lado de no haber tomado medidas de control hacia adelante que fueron tomadas recién en abril del 2017, ya habiendo transcurrido un tiempo necesario para aquello. Hablamos de negligencia inexcusable para el director de Finanzas, Echeverría, hablamos de omisión grave para los subdirectores y además falta de fiscalización por parte de la Inspectoría General. Sin embargo, para los diputados Sergio Espejo y Leonardo Soto, el informe se quedó corto en cuanto a la responsabilidad de Villalobos, a lo menos en lo que califican como falta de dirigencia al momento de detectarse el registro del millonario fraude. Yo estoy decepcionado, efectivamente, porque hubiera esperado un mayor compromiso y una mayor severidad en el análisis de los hechos. Creo que los hechos son tan graves que las consecuencias son evidentes. Tiene que haber responsabilidad de los generales directores. Establecer que no la hay me parece que es absolutamente inconsistente, débil y hasta permisivo hacia el futuro de la institución. Yo hubiera preferido una señal de mayor severidad y por supuesto estoy decepcionado. Se trata de una falta de diligencia grave que involucra a los generales directores desde el año 2006 en adelante y que deberá dar origen al retiro del actual general director de la institución, es decir, a ser dado de baja. Cabe agregar que el informe que quedará ahora a consideración de la sala para una próxima votación establece además una responsabilidad de Banco Estado por no detectar las transferencias y un reproche a la actuación del Ministerio del Interior. Y les contamos que la Comisión de Agricultura conoció las medidas sanitarias adoptadas por el brote de la denominada fiebre Q. La instancia recibió al subsecretario de Salud Pública y al director del Servicio Agrícola y Ganadero SAC quienes entregaron detalles del contagio producido en lecherías de Osorno y que afectaron a casi 60 trabajadores. La fiebre Q es una enfermedad contagiosa ocasionada por la inhalación de partículas de polvo contaminadas por animales infectados, ya sea ovejas, cabras o vacas. El brote que se dio en Chile afectó en agosto a 56 pacientes notificados, la mayoría trabajadores de lecherías de la provincia de Osorno, de propiedad de la transnacional Manuca, y el resto, familiares de ellos y personal de salud que los atendió. El subsecretario subrogante de Salud Pública, Cristian Herrera, detalló en la Comisión de Agricultura los síntomas que genera la bacteria Cochila burnetti e informó que 17 personas fueron hospitalizadas por esta enfermedad, de las cuales tres casos fueron confirmados por un laboratorio internacional recién el 18 de octubre. Esta enfermedad en realidad tiene un cuadro que es bastante inespecífico, o sea, en realidad se parece a una enfermedad que puede tener cuadro respiratorio, con molestias para respirar, un cuadro parecido a un resfrío, a una gripe. También puede tener síntomas gastrointestinales, o sea, puede tener náuseas, vómitos, diarrea, y en casos un poco más graves, que son los menos, hemos visto menos casos de este tipo, puede avanzar hacia una neumonía, por ejemplo, y hemos tenido 17 personas que han estado hospitalizadas, tres de las cuales han requerido ventilación mecánica, pero afortunadamente ningún fallecido. Eso también se ha debido a que nuestra red de atención pública ha sido muy eficiente, muy rápida en atenderlo y finalmente se ha dado la respuesta necesaria. La autoridad explicó que la fiebre Q, que se manifiesta por aproximadamente tres semanas en los pacientes, es una enfermedad emergente en nuestro país, que proviene de los animales, por lo que impone un desafío en la coordinación entre los ministerios de Salud, Agricultura y el Instituto de Salud Pública en cuanto a identificar el diagnóstico. En los casos de Osorno, la fiebre Q se produjo donde hubo mayores tasas de aborto de vacunos. El presidente de la Comisión de Agricultura, Iván Flores, valoró las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad, aunque consideró que se debió informar a tiempo a la población de la región de Los Lagos lo ocurrido, para no generar temor. Se va a decretar alerta sanitaria, para este caso en las regiones de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Primera cosa. Segundo, las investigaciones epidemiológicas van a continuar. Hay un sumario sanitario a la empresa Manuca, que es la empresa en cuestión de donde es originario este brote. De tal manera que el sumario sanitario dirá si se cumplían las condiciones laborales respecto de los trabajadores expuestos a una situación, si se cumplían los propios reglamentos de la empresa, si se están tomando efectivamente las medidas hoy día que permitan evitar primero el contagio a más trabajadores de la empresa o extender este brote hacia otras localidades. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, también está realizando una investigación epidemiológica que aumentará el número de muestras entre 8.000 y 10.000 vacunos en las regiones de los ríos y los lagos. Por el momento se trabaja con la empresa Lechera para mejorar las medidas de seguridad de los trabajadores y cumplir las normas preventivas de higiene, como protección respiratoria y la restricción de movimiento de trabajadores dentro de sus funciones, y de ser así, con el cambio de ropa necesario. Y a la Sala de la Cámara fue despachado el proyecto que amplía las atribuciones del administrador provisional. La iniciativa, analizada al interior de la Comisión de Educación, permite que esta figura asuma la totalidad de las funciones de los sostenedores respecto de los establecimientos educacionales que estén bajo su dependencia. En condiciones de ser analizado por la Sala, quedó el proyecto que modifica la Ley Nº 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su Fiscalización, y que amplía las atribuciones del administrador provisional. Vale recordar que el texto legal se debatió en su minuto en el marco del conflicto entre docentes y la Corporación de San Fernando por el no pago de la totalidad de sus salarios. Una situación que explican los parlamentarios se ha dado en otros municipios, afectando el normal funcionamiento y el servicio educativo para los alumnos, creando un grave escenario. Y es que en un principio la Ley sobre Administrador Provisional estaba concebida, más bien para intervenir un establecimiento, mientras que el proyecto en trámite, explica el diputado Mario Venegas, genera normas que permiten la intervención de un conjunto de sistemas. Lo que hacemos aquí es generar normas que permitan la intervención de un conjunto del sistema, es decir, de un DAEM, de un Departamento de Educación, de una corporación, que ha entrado en una situación de crisis económica, administrativa, académica, que hace aconsejable que un administrador provisional tome el control para normalizar el sistema. Y esto es de tener un sentido singular, pasamos a un sentido plural, varios establecimientos, y lo que hacemos son las adecuaciones a la ley existente. El presidente de la Comisión de Educación que tramitó el proyecto de ley, Rodrigo González, del PPD, detalló que tras una larga discusión se aprobó un proyecto sumamente importante para enfrentar las crisis de los municipios cuando se producen situaciones de no pago de deudas previsionales. Las funciones del establecimiento cuando los alumnos han dejado de concurrir a clases, como ocurrió en el municipio de San Fernando, y por lo tanto asegura la normalidad y la atención de los servicios educacionales a los alumnos. Se le entregan plenas facultades a este administrador provisional para asumir las funciones de gestión del establecimiento, para pagar todas las obligaciones que surjan desde el momento del inicio de sus funciones y para restablecer la normalidad. Los autores del texto buscan poner pronto remedio a situaciones de precaria administración existente a lo largo del país. En lo que respecta a la educación pública municipalizada, las cuales no pueden solucionarse sino permitiendo una intervención mayor por parte del administrador provisional, según propone este proyecto. Dilatar esta decisión, explican, involucra dejar a la deriva a miles de profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados, que ven como hoy la educación pública municipalizada está en estado de abandono. De esta manera se busca otorgar una alternativa para oxigenar aquellos establecimientos educacionales que por un mal manejo de su sostenedor hoy no tienen las herramientas para desarrollar con normalidad el servicio educacional en favor de las niñas y niños de nuestro país. El texto que ha quedado en condiciones de ser debatido en la sala de la Cámara será dado a conocer a los parlamentarios por el diputado informante Roberto Poblete. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de estas y otras noticias siempre los puede revisar a través de nuestra multiplataforma accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos entonces a que siga junto a Cámara de Diputados. Televisión. FAN de Diputados De la Cámara de Diputados